México es mi tierra donde yo nací, México te extraño y desde aquí, desde Dallas Yo voy a seguir representando a mi bandera, también toda mi raza México es mi tierra donde yo nací, México te extraño y desde aquí, desde Dallas Yo voy a seguir representando a mi bandera, también toda mi raza Como se extraña pasearme por la plaza, visto de Hs y también banda Pero aquí seguimos compa en la parranda, ya ni siquiera esperamos los fines de semana Le damos todos los días a la Chevy y a la rama, a la Chevy y a la rama Less sleep, menos cama, más caguamas, arma, pana Libremente se debería de fumar la ganja, la mostaza se debería de fumar Libremente libera tu mente, yo liberaré mi corazón Para toda mi gente presente el J-Flow Muchos intentaron acercarse y un pinche patadón En el culo, por culos, por mamones, es mejor que se callen México es mi tierra donde yo nací, México te extraño y desde aquí, desde Dallas Yo voy a seguir representando a mi bandera, también toda mi raza México es mi tierra donde yo nací, México te extraño y desde aquí, desde Dallas Yo voy a seguir representando a mi bandera, también toda mi raza La Tikada, mi bandera, también toda mi bandera, también toda mi bandera, también toda mi bandera, también todo mi bandera Yo voy a seguir representando a mi bandera, también todas mi bandera Buen bandera, también toda mi bandera, también toda mi bandera Muchos intentaron acercar las 75SA-19 ¿Qué es lo que más halladas el J-Ho sería que nadie te pompola